Durante la primavera del año 2000, en el sur de Florida, un grupo de buceadores aficionados estaba explorando uno de sus lugares favoritos, a la luz de la luna. De pronto vieron la silueta de un pez en el ar de luz de su linterna. Un pez que no habían visto jamás en aguas del Atlántico. Aquel pez desconocido no estaba solo. Los sorprendidos buceadores descubrieron que había muchos más con él. A una de las buceadoras le pareció que eran peces león, pero no estaba segura. Los peces león proceden de Asia y hasta ahora nadie había visto uno en aguas americanas. Para confirmar su sospecha, la buceadora llamó al Centro de Investigación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Bofor, Carolina del Norte. Le describió lo que había visto a Paula Whitfield, una bióloga marina, quien le dijo que seguramente estaba equivocada. No podía creerlo. Era como ver, no sé, un canguro en Norteamérica. Invasores letales, el pez león. La buceadora no se había equivocado. El Terois bolitans, o pez león, es un pez escorpión originario de los océanos Pacífico e Índico, que viajó hasta la costa atlántica de los Estados Unidos a finales del siglo XX. En su hábitat nativo, el pez león es simplemente un depredador, entre otros muchos. Pero aquí, en el Atlántico, se ha convertido en el terror del mar. Devora todo lo que encuentra a su paso, incluidos adivines. Se alimenta de larvas de gambas y langostas. En los manglares o los arrecifes, engulle a sus posibles depredadores antes de que estos sean lo bastante grandes para atacarle. La vida marina sufre allí donde el pez león prospera. Y los arrecifes tropicales no tardan en quedarse desiertos. En diez años, el pez león ha conquistado un territorio enorme a una velocidad aterradora. Los científicos le llaman el peor invasor del planeta. ¿Cómo llegó el pez león al Atlántico? Su hábitat natural está a miles de kilómetros. La respuesta puede que esté frente a la costa de Carolina del Norte, a tres horas en barco del Centro de Investigación de Bofor. El doctor James Morris, del National Ocean Service, ha estudiado en profundidad al Terois Bolitans. Este hijo de pescador se ha tomado muy a pecho el asunto del pez león. Morris y sus voluntarios se dirigen a los restos del NECO a capturar un gran número de ejemplares vivos. Así podrás seguir estudiando a la especie en el laboratorio, con la esperanza de resolver el misterio de su invasión. Vamos a bucear en la zona de un naufragio frente a la costa de Carolina del Norte, en la que hemos capturado bastantes peces león a lo largo de estos años. Los peces que capturen hoy los submarinistas se utilizarán para fines de investigación en nuestro laboratorio. El NECO es un carguero alemán que se hundió hace unos 100 años en la corriente del Golfo, la corriente que se forma en el mar Caribe y sube hacia el Atlántico Norte. Los voluntarios de James Morris tienen que hacer frente a la fuerza de la corriente. En Carolina del Norte, la corriente del Golfo es prácticamente un río subacuático que fluye a lo largo de la costa a una velocidad de entre 10 y 16 kilómetros por hora. Si el buceador se ve atrapado por la corriente, no alcanzará el pecio y puede que acabe arrastrado a la deriva entre los tiburones toro que se mueven por la zona. Las aguas cálidas de la corriente del Golfo son ideales para la vida submarina. James Morris envía a su equipo a bucear alrededor del NECO con frecuencia porque sabe que allí van a encontrar muchos peces león, sobre todo los más grandes. Gracias a la abundancia de alimento, muchos ejemplares de la zona alcanzan el tamaño máximo de su especie, unos 40 centímetros. Pero no hay que dejarse engañar por su tamaño. El Terois bolitans es la especie dominante en los alrededores del NECO y cada día que pasa, deja menos y menos espacio a sus competidores. Aunque el pez león no es un buen nadador, resulta difícil capturarlo vivo sin dañarlo. Bucear a 44 metros de profundidad supone un esfuerzo considerable para el corazón y el cuerpo. Por lo tanto, los buceadores deben dosificar su esfuerzo para evitar agotarse demasiado rápido. También deben tener cuidado con las espinas venenosas del pez. Su picadura es extremadamente dolorosa y el padecimiento es tan intenso que puede provocar accidentes de buceo graves con terribles consecuencias. El equipo ha capturado 30 ejemplares. Debería ser suficiente para el laboratorio. Ha llegado el momento de regresar a la superficie porque a esta profundidad el oxígeno se agota rápidamente. Estas inmersiones apenas duran algo más de media hora. Una vez en el barco, los peces capturados son trasladados de inmediato a un depósito con agua de mar. Hay mucha diferencia de presión entre el fondo y la superficie. Los peces no han tenido tiempo para la descompresión y sus vientres están hinchados de aire. Para mantenerlos vivos, James Morris pincha su vejiga natatoria con una aguja hueca. El aire escapa y el pez regresa rápidamente a la normalidad. Una vez en el centro de investigación de Beaufort, James Morris traslada a los peces a piscinas llenas de agua marina que se recicla constantemente. Este será temporalmente su hogar. Varios de los peces capturados en los restos del neco serán diseccionados al día siguiente. Se analizará su ADN. El sistemático análisis comparativo del ADN de los peces león recogidos en esta región del Atlántico debería conducir al equipo de investigación hasta la cepa original. Podrán entonces entender cómo ha llegado hasta aquí la especie y localizar dónde comenzó la invasión. El profesor Thomas Schulz, un genetista de la Universidad de Duke de Carolina del Norte, ha estado a cargo de este estudio desde que el pez león apareció por esta zona. Usando estos marcadores moleculares que vemos aquí, estos polimorfismos genéticos, uno de los puntos que esperamos determinar es cuántos peces se introdujeron originariamente en la costa este de los Estados Unidos. Cuando observas dos peces y resultan morfológicamente muy similares, no puedes determinar si dichos peces proceden o no de los mismos padres. Pero utilizando los polimorfismos genéticos, podemos observar las diferencias genéticas que presenta la población invasora y deducir cuál fue la cantidad mínima que se tuvo que introducir inicialmente en los Estados Unidos. La investigación genética ha demostrado que el número de peces león que se introdujo en el Atlántico fue muy pequeño, posiblemente menor de 10. Se introdujeron en los Estados Unidos seguramente debido al mercado de peces de acuario. Es una especie de acuario muy popular que se importa a los Estados Unidos desde Indonesia y Filipinas. Sabemos que en la última década se han importado a los Estados Unidos miles de peces león. Gracias al trabajo realizado por James Morris y Thomas Schultz, sabemos cómo llegó el pez león a las aguas del Atlántico. Todo comenzó en Florida a finales del siglo XX, durante los años 80. En los famosos y lujosos apartamentos costeros de Miami y Palm Beach, algunos aficionados a los peces exóticos decidieron que los peces león no quedaban bien en el acuario familiar. Como les daba pena matarlos, simplemente los liberaron en el mar que tenían a pocos pasos. La razón por la que fueron liberados sigue sin estar clara. Sabemos que es una mala idea y se han hecho muchos esfuerzos y campañas para informar al público del impacto que puede tener dejar en libertad a los animales que se tiene en casa. Se podría pensar que los ejemplares liberados en Florida, tan lejos de su hábitat natural, iban a tener pocas probabilidades de subsistir. No solo sobrevivieron, sino que además se multiplicaron a una velocidad sorprendente y se lanzaron a conquistar el Atlántico Occidental por dos frentes simultáneos. En el sur, cerca del Golfo de México y las Bahamas. En el norte, cerca de Georgia y Carolina del norte y del sur. Una vez que hubo conquistado el Caribe y América Central, el pez león puso rumbo a Sudamérica. Hay muchos aspectos en la forma de vida, la biología y la ecología del pez león que han permitido que esta invasión prospere. El pez león se ha convertido en uno de los invasores más agresivos del planeta. En las Bahamas, el deterioro del ecosistema marino es tan preocupante que el gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto del pez león. El Servicio de Recursos Marinos ha puesto en marcha un programa para investigar y combatir al pez león. Nicola Smith, una investigadora de biología marina de la Universidad de Nassau, está al frente de esta iniciativa. Nicola y su asistente, Skylar Miller, han elegido la isla de Eleutera, al este del archipiélago, como base de experimentación. Su misión es establecer un protocolo de combate. La primera fase del protocolo consiste en determinar hasta qué punto ha colonizado el pez león los arrecifes de la isla. Nicola Smith y su equipo han delimitado un perímetro para el estudio. Desde aquí, metro cuadrado a metro cuadrado, el equipo hará un inventario de los peces león presentes en la zona seleccionada. Los resultados han sido todavía más alarmantes de lo que esperaban. El pez león está por todas partes, ha ocupado todas las grietas y todos los agujeros y no solo eso, muchas de las especies autóctonas de la zona, como el pez cirujano, el mero y el pez loro, han desaparecido. Estoy muy preocupada por el futuro del ecosistema marino de las Bahamas debido a la invasión del pez león. ¿Van a acabar los arrecifes dominados por montones de peces león y con muy pocas especies nativas? Esto puede afectar a la pesca comercial y al buceo recreativo y, por supuesto, a la diversidad de peces de arrecife coralino. Porque habrá una especie dominante. ¿Cómo ha eliminado el pez león al resto de las especies de manera tan rápida y total? El doctor Justin Grubich estudia la cinemática de los depredadores submarinos. Examina la estructura física del pez y sus movimientos. Estos factores pueden determinar su eficacia como depredador. Comprender cómo captura el pez león sus presas nos dará una perspectiva de su mecanismo depredador. La velocidad a la que el depredador traga su presa no se puede observar a simple vista. Ni tampoco con una videocámara normal que filme a 25 imágenes por segundo. La investigación de Justin Grubich necesita un equipo especial que sólo se puede usar en condiciones de laboratorio. Este pez león fue capturado hace dos semanas. Lo colocaron de inmediato en un acuario donde se adaptó a la cautividad bañado por una tranquilizadora luz roja. Justin Grubich lo ha estado alimentando con pinzas. Este pesado protocolo está llegando a su fin. El científico podrá filmar al depredador con una cámara de alta velocidad. Justin le da una gamba y la cámara graba la acción a una velocidad de 2000 imágenes por segundo. Tenemos unas imágenes fantásticas del ataque del pez león. El pez león es único entre los peces depredadores porque puede protruir de manera increíble las mandíbulas. Usan la succión para crear una corriente de agua que arrastra a la presa hacia su boca. El ojo humano ve más o menos a 30 hercios lo que significa unos 0,33 milisegundos. Y aquí podemos ver en la señal de tiempo que su proceso de capturar a la presa se realiza en un tercio del tiempo que necesita el ojo humano para procesar imágenes. y podemos ver que protruye la mandíbula casi un 40% de la longitud de su cabeza. Y cuando la mandíbula alcanza el punto máximo de protrusión expande la cabeza hacia los lados como si sorbiera por una pajita y absorbe a su presa. La prueba nos muestra que el pez león consigue la protrusión máxima de la mandíbula en 10 milisegundos y absorbe la gamba en 14 milisegundos. Su acción depredadora dura en total 24 milisegundos. Cuando estudiamos la cinemática del funcionamiento de las mandíbulas y los peces hay que tener en consideración el esqueleto del pez o más bien el cráneo del pez. El cráneo del pez está formado por unos 20 huesos diferentes. Este es un esqueleto hecho por un colega mío Steve Husky y podemos verlo intrincado del ensamblaje de los huesos en la cabeza del pez león. Unas imágenes digitales en 3D muestran lo complejo de los movimientos de los 20 huesos del cráneo trabajando unidos para protruir la mandíbula del depredador. Cuando comparamos al pez león con otros depredadores que hemos estudiado usando este tipo de análisis cinético observamos que entre los peces ocupa el tercer lugar en lo que respecta a su capacidad de protruir la mandíbula. El gran campeón es por supuesto el Epibulus insidiator conocido como el lábrido lanzamandíbula que es común en el Mar Rojo. Este es un cíclido llamado Petinia espléndida. Es una especie sudamericana que vive en agua dulce en la región del Amazonas. Y aquí tenemos al pez león. Entre los peces marinos es uno de los más eficaces a la hora de capturar a sus presas. Las presas del pez león no tienen ni la menor oportunidad y el pez león se alimenta sin descanso. Saber qué cantidad de alimento consume al día ayudará a valorar la amplitud de su potencial depredador. Jace Morris ha calculado la cantidad diaria de alimento que necesita el pez león. A uno de los peces capturados en el neco lo han colocado dentro de un respirómetro. La máquina consiste en una cámara que mantiene un depósito de agua en circulación. Midiendo la cantidad de oxígeno disuelta en el agua dulce que entra en la cámara es posible calcular cuánto oxígeno ha consumido el pez león. A partir de ahí se puede crear un modelo biológico de la especie una vez restado el factor de consumo de alimento. Hemos descubierto que el pez león puede consumir al día hasta el equivalente al 6% del peso de su cuerpo de manera constante y a temperatura bastante alta. Al analizar esta tasa de alimentación hemos comprobado que puede afectar de manera importante a la comunidad de peces. En algunos casos el pez león puede consumir una cantidad importante de biomasa formada por peces pequeños y puede incluso acabar con esa biomasa dando lugar a un cambio en la comunidad de peces de la recife que afectaría a la biodiversidad y a la base de la cadena trófica que sabemos es muy importante para las especies comerciales como el pargo y el mero. Es un pez tremendamente voraz. Con su enorme apetito si habláramos de un hombre de 75 kilos consumiría casi 5 kilos de comida al día. Mientras tanto en las Bahamas en el arrecife de Eleutera Nicola Smith y su equipo han comenzado la segunda parte del protocolo. Su intención es comprobar si erradicar al pez león de una determinada zona afectaría a la población marina en general. Se ha eliminado sin piedad a todos los peces león. Ahora la zona marcada para la observación está limpia. No queda ni un solo pez león en la zona de referencia. A partir de este momento la zona estará vigilada con atención. Nicola y su equipo averiguarán cuánto tarda la población de la colonia en regresar a los niveles anteriores a la limpieza. Cuando tengan esa información sabrán a qué ritmo tienen que erradicar el pez león en una zona determinada para que tenga efecto sobre la repoblación. Se trata de controlar la invasión. Los alevines nacidos hace pocos días o pocas semanas tienen un aspecto inofensivo pero no pueden ser ignorados porque recolonizarían el arrecife a gran velocidad y eso comprometería el resultado del estudio. Los buceadores han peinado con sumo cuidado todo el arrecife para asegurarse de que no han dejado ni un solo ejemplar. El protocolo es estricto y requiere que todos los ejemplares tanto vivos como muertos sean eliminados. En la zona de experimentación no puede quedar ni tan siquiera un cadáver. Ha sido una buena inmersión. Había bastantes peces león teniendo en cuenta que hicimos una limpieza hace un par de meses. Dame las medidas de ancho y de alto. Vamos a ver. La altura es de 5 centímetros. Bien. La anchura es de 4 centímetros. La disección proporcionará una importantísima información sobre la fisiología, la biología y la ecología de los organismos vivos. El peso del pez, su longitud y la anchura y altura de su boca se introducirán en una base de datos de la especie. Nicola abre el estómago del pez diseccionado. El estómago del pez león puede dilatarse hasta alcanzar un tamaño 30 veces superior al que tiene en vacío. Esa es una de las razones de que el pez tenga un apetito tan voraz. Esto es un cangrejo. Sí, aquí lo tenemos. Sí, tenemos un cangrejo. Sí, otros tres más. Y el volumen era de... Casi dos mililitros. Dos. Estudiar el contenido del estómago hará posible conocer la dieta del pez león en una zona determinada y medir su impacto sobre el medio ambiente. El pez león ha colonizado todos los hábitats marinos de las Bahamas, los de arrecifes de coral de aguas poco profundas, los de aguas profundas, los manglares, las zonas de algas, los puertos deportivos y las playas arenosas formadas alrededor de estructuras artificiales. Eso complica mucho los esfuerzos por controlarlos porque no podemos limitarnos a uno o dos tipos de hábitats. Tenemos que actuar sobre muchos tipos de hábitats y en todo el archipiélago. Las proporciones del proyecto resultan a veces abrumadoras, pero la misión sigue adelante. A 30 metros de profundidad, Skylar y el equipo han comenzado a limpiar otro arrecife. Los movimientos de un pez herido han atraído la atención de un mero. El mero es un depredador común en el Atlántico. Como la mayoría de los depredadores, el mero está siempre buscando presas y no le intimida la presencia de los buceadores. Skylar se asombra con frecuencia de lo atrevidos que son los meros. Para el mero, el pez león es un recién llegado a las aguas de las Bahamas y no está en su lista de presas habituales. Las observaciones han mostrado que el mero en muy pocas ocasiones come alevines o peces pequeños. Y si los buceadores no hubieran herido a este pez león adulto, el mero probablemente no habría mostrado el menor interés. El mero ha tomado la precaución de tragar a su víctima con la cabeza por delante, seguramente porque desconfiaba de ella de forma instintiva y ha hecho bien en ser precavido. Debajo de las hermosas rayas del pez león hay espinas venenosas. El contacto accidental con esas espinas resultaría doloroso y puede que incluso peligroso. Skylar Miller repite sin descanso este aviso a los estudiantes de las Bahamas que corren el riesgo de toparse con estas espinas venenosas cuando nadan. ¿Dónde están? Por todas partes, sí, los tenemos por todas partes, en todo tipo de hábitats. Todas en la dorsal. ¿Cuántas espinas dorsales creéis que tiene un pez león? ¿Alguien lo sabe? Hay 13 espinas en la aleta dorsal de esta especie de pez león. ¿Recordáis que Nicola dijo que había muchas especies diferentes de pez león? El que encontramos en las Bahamas tiene 13 espinas dorsales que se pueden mover de forma independiente. Como podéis ver, la piel se desliza hacia abajo con mucha facilidad a lo largo de la espina. Eso significa que el tejido venenoso está contenido aquí dentro. ¿Entendido? Si lo toco, no pasa nada. Si me pincho, me enveneno. Y ahí es donde tenemos el problema. Y aunque este pez lleve varios días muerto y aunque se le haya quitado esta espina, es posible que todavía contenga veneno y que me pueda afectar. Las glándulas venenosas, cuando revientan, liberan el veneno en la víctima. El veneno es un tóxico neurológico que afecta al sistema nervioso. En los humanos puede causar un dolor intenso y puede producir parálisis, parálisis temporal, ampollas, sudoración intensa y dolor muy intenso durante horas. Al principio puede ser similar a la picadura de una avispa, una picadura fuerte de una avispa y la situación va siendo cada vez peor. Ha habido casos, muy escasos, en los que ha muerto gente por la picadura de un pez león o un pez escorpión. Que sepamos, no ha ocurrido en los Estados Unidos. Esta de aquí es la espina. Podemos ver que tiene una estructura ósea muy dura con punta. Esta es la espina. Estos son los canales de la espina. y esta es la glándula del veneno. El pez león no tiene una glándula venenosa propiamente dicha. El veneno está encerrado en cientos de bolsitas distribuidas a lo largo de la espina. Cuando la espina entra en la carne de la víctima perforando la piel, las bolsitas liberan el veneno, que es absorbido por capilaridad. El pez león tiene 13 espinas venenosas en su aleta dorsal, tres en la aleta anal y una en cada una de las dos aletas pélvicas. Un total de 18 espinas le protegen de los depredadores por todos los costados. En el mar rojo vemos que el pez león está en equilibrio con el ecosistema natural. El pez león es un depredador nativo del mar rojo, pero también tiene rivales. En el mar rojo vemos que hay muchas especies de meros que son más o menos del mismo tamaño y que son también depredadores muy eficaces. Cuando hay muchos meros, hay muy pocos peces león y viceversa. Por desgracia, esa competencia entre depredadores de la misma categoría no existe en el Atlántico. Los meros y los peces león se observan mutuamente sin mostrar una conducta hostil. En las aguas del sudeste del Pacífico y en el mar Caribe no se conocen depredadores que ataquen al pez león en proporción suficiente para controlar la densidad de las poblaciones. No hay duda de que allí donde se instala, el Teroisbolitans se convierte en un superdepredador que domina y no comparte. Pero eso no explica por qué este pez de roca que es sedentario por naturaleza ha conseguido colonizar un territorio tan amplio. La naturaleza ha facilitado la propagación y dispersión del pez león gracias a su método de reproducción. La reproducción del pez león en su hábitat natural nunca se ha observado ni filmado. Solo podemos intentar reconstruirla observando la reproducción de las especies vecinas. El macho realiza una danza de apareo para seducir a la hembra. Cuando la hembra acepta sus atenciones, sube a la superficie y libera una masa gelatinosa repleta de cientos de miles de huevos. Entonces, el macho rocía dicha masa con esperma y fertiliza los huevos. La masa gelatinosa es arrastrada por las corrientes. Según viaja a la deriva, se va disolviendo y desintegrando, haciendo que los huevos se dispersen en una distancia considerable. La mayoría de los huevos y los alevines son devorados por los depredadores. Pero como se han fertilizado tantos a la vez, quedan supervivientes suficientes para permitir que el Teroisbolitans expanda su imperio. Por si fuera poco, la especie es sumamente fértil. El pez león tiene una biología reproductiva muy robusta y vigorosa. Son capaces de reproducirse cada tres o cuatro días. Las hembras pueden liberar unos dos millones de huevos al año y con un año ya son sexualmente maduras. En la isla de Eleutera ha terminado la segunda fase del protocolo. El pez león había sido eliminado y ya ha regresado. Nicola Smith puede comenzar con la tercera y última fase. Ha llegado el momento de analizar los datos que se han recogido. Los datos de los seis primeros meses resultan muy interesantes. Hemos descubierto que si eliminas los peces león una vez cada tres meses o una vez cada seis meses de los arrecifes de coral, podemos reducir el número de peces león el 50% o más que si no hiciéramos nada. Lo que resulta más fascinante todavía es que eliminar los peces león solo una vez cada seis meses parece tener el mismo impacto ecológico que eliminar los peces león una vez cada tres meses. Es decir, que tenemos la misma densidad de peces león si los eliminamos cada tres meses que si lo hacemos cada seis. Es interesante porque significa que en lo referente al control podemos conseguir el mismo efecto ecológico con la mitad de esfuerzo. Resulta esperanzador porque parece que podremos controlar al pez león en pequeñas zonas localizadas sin demasiado esfuerzo. Sabemos ahora que la eliminación en una zona limitada tiene un efecto importante sobre la población del pez león pero ¿cómo tratar regiones extensas con incontables arrecifes? El gobierno de las Bahamas se está apoyando en los pescadores locales. Se ha puesto en marcha una campaña educativa en un intento de convencerlos para que superen sus prejuicios en contra del pez león. Al principio se mostraban recelosos pero han comenzado a cambiar de opinión. Los humanos han empezado a comerlos. ahora hay gente que los come. Antes cuando aparecieron todo el mundo pensaba que su carne era venenosa porque sabían que el pez león tenía veneno. Pero ahora la gente ha superado el miedo y come su carne. Confiar en pequeños pescadores puede que parezca que no tiene sentido pero los pescadores locales son muy activos y son muchos. Además conocen los arrecifes como la palma de su mano pero su trabajo tiene un límite la mayoría de ellos no puede bucear a más de 20 metros de profundidad. No es lo suficientemente profundo para este pez porque seguimos sin saber a qué profundidad puede vivir en su nuevo hogar. Didier Noirot es un buceador profesional de primer nivel. Didier y Waldsterns se preparan para una inmersión a profundidad y descenderán más de 70 metros. ¿Encontrarán peces león a esa profundidad? Los buceadores deben usar un sistema muy complejo llamado reciclador para poder descender a semejante profundidad. El reciclador les proporciona una mezcla especial de gas llamado Trimix. Es una mezcla específicamente adaptada a condiciones de presión muy elevada. Después de un largo descenso Didier Noirot y Waldsterns alcanzan los restos de un barco. Al principio la zona parece libre de peces león. ¿Será el Terois Bolitans incapaz de soportar esta profundidad? ¿O se habrá ocupado de él este mero de 180 kilos? El suspense no dura mucho. Hay peces león aquí. Una vez más se confirma la pauta habitual. El pez león se ha apoderado del pecio y a excepción de un enorme mero el resto de las especies prácticamente han desaparecido. Hemos descendido a 80 metros y seguía habiendo peces león. Parece que no hay nada capaz de detenerlos. Seguimos bajando todavía más a más profundidad y vimos tantos como habíamos visto en la franja de entre 20 y 30 metros cerca del arrecife. Hemos estado en un pecio a gran profundidad y sigue habiendo peces león. Y no se van a marchar. El gobierno de las Bahamas está desesperado en su lucha y no tiene más opción que recurrir a la ayuda de los pescadores industriales. Frederick Arnett del Ministerio de Agricultura y Pesca va de barco en barco animando a los patrones de los pesqueros a capturar peces león. En 2009 decidimos hacer algo al respecto. Desarrollamos un plan nacional de respuesta al pez león. El plan sirve tanto para mantener el ecosistema marino como para controlar la población de peces león y la actuación de los barcos de pesca grandes. El problema del pez león es tan grave que un estudio indica que ha reducido las especies de las que es depredador en un 65%. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a comerlos, a matarlos. Para dar ejemplo, Stefan Scheiker, el chef de uno de los restaurantes más elegantes de Nassau, ha puesto pez león en el menú. El Teroisbolitans es un pez en rojo, similar a otro pez escorpión, que es una delicia gastronómica. Una vez retiradas las púas venenosas, el pez león se puede preparar como cualquier otro pez. Resulta fácil de filetear y tiene muy pocas espinas. La carne es tierna pero firme y muy sabrosa. Cuando el pez león está bien preparado, es uno de los peces exóticos más exquisitos. Cuando lo tienes en el menú, lo pide mucha gente con entusiasmo porque no lo pueden comer en otro sitio. Se mire por donde se mire es una ventaja. Proteges el medio ambiente y tienes un producto sabroso y de calidad en el menú. Convertir el pez león en un pez comestible no será suficiente para ralentizar su proliferación. Solo merece la pena pescar ejemplares de un determinado tamaño. Esto da mucho tiempo al pez león para reproducirse y seguir destruyendo el ecosistema marino. ¿Ha ganado la batalla el pez león? En 2009, el pez león alcanzó las costas de Honduras en el Golfo de México. En tres años colonizó el fondo marino y más concretamente el parque marino de la isla de Roatán. Las autoridades hondureñas conscientes de la gravedad de la situación en las Bahamas reaccionaron de inmediato. El gobierno ha puesto en marcha una campaña para luchar contra el invasor. Se han distribuido arpones entre la población local y se organizan competiciones de pesca submarina a lo largo de todo el año. Miles de peces león son eliminados constantemente gracias a esta iniciativa. Pero Nick Bach, el biólogo del parque, no está satisfecho con los resultados. Hay que encontrar métodos adicionales. Confiando en poder ayudar a Nick Bach en su investigación, Carl Stanley le ha invitado a una inmersión submarina. La mejor forma de combatir al enemigo es observarlo sin descanso y aprender más sobre él cada día. Este planteamiento típicamente militar se adapta perfectamente a la guerra que los biólogos libran contra el Terois Bolitans. En esta extraña máquina que él mismo ha construido, Carl lleva a Nick a las profundidades. quieren determinar a qué profundidad rodea el pez león la isla de Roatán. A medida que descienden, la oscuridad del agua va absorbiendo la luz del sol. A 75 metros todo se vuelve gris. A 150 la oscuridad es absoluta. Siguen descendiendo hasta los 180 metros, la profundidad a la que se proponían llegar. Nick está muy concentrado, nunca había descendido a tanta profundidad. Intenta coger esto, creo que hay un pez ahí. Puede que tengas un pez ahí. Está muy pegado contra el costado. Sí. Hay uno grande en ese coral. Ahí está. Parece que está cazando y que hay una levina a su lado. Sí. Va a cazar uno. Es grande. Ha visto al que quiere. Es un pez de buen tamaño. Está tan concentrado en la caza que ni le preocupa que estemos aquí. Sí. Al cabo de muchas horas de observación, Nick se convence de que para combatir al Teroisbolitans tienen que unir sus fuerzas con las de un depredador natural. Es un ejemplar grande. Un pez león hermoso. Está solo. Como puedes ver, no hay más peces por aquí. Tiene el estómago bastante hinchado. Parece que se come todo lo que hay a su alrededor y se marcha a otro sitio. Eh, Carl. Sí. En una inmersión con el submarino, si descendieras a 300 metros, ¿cuántos peces león crees que verías? A 300 metros, quizá 10. Los he visto hasta a 250 metros de profundidad, pero lo más normal es verlos entre 60 y 120 metros. Pueden descender a 250 metros, pero la mayoría de ellos están entre 50 y 100. Entre 60 y 120. Así que encontrar uno a 150 metros no es raro, pero la mayoría está más cerca de la superficie. Sí, si te sumerges a 90 metros, los ves por todas partes. ¿Ascendemos? Solo un último vistazo. Para que un depredador natural sea eficaz, tiene que ser capaz de comer peces león adultos, que nadan a varias profundidades diferentes. aquí en el Atlántico, solo hay un animal marino que se ajuste a esas premisas, el tiburón. Giacomo Palavincini, investigador y fundador del proyecto legado de los tiburones de Roatán, ha convencido a Nick Bach de que el tiburón podría ser el aliado que todos esperan. Los dos investigadores van a realizar un experimento en una zona plagada de tiburones. La zona sigue infestada de peces león, pese a la competición de pesca de la semana pasada. El tiburón del Caribe puede llegar a medir hasta tres metros y es el mayor depredador del arrecife de Roatán. Pero al igual que el mero y otros depredadores de esta parte del mundo, el tiburón ignora al pez león. No sabe que el nuevo vecino es bueno para comer. Que los tiburones no se sientan atraídos de forma natural por el pez león no es problema para Giacomo. Gracias al trabajo realizado por Samuel Gruber en Florida en los años 70, sabemos que los tiburones pueden aprender. Giacomo ha decidido adiestrar a los tiburones de la zona para que vean al pez león como una presa en potencia. El tiburón no parece sentirse intimidado por las espinas del pez león. El experimento parece concluyente, pero muchos científicos se oponen a esta forma de hacer las cosas. Alimentar a los tiburones es un tema controvertido desde hace mucho tiempo y por supuesto también alimentarlos con peces león porque cambia el comportamiento de los tiburones en su entorno natural. Es sin duda un hecho. Todo lo que hagamos bajo el agua afectará a su conducta. Dar a conocer el pez león al tiburón, que es un organismo que no había visto antes y menos en el Caribe, ha funcionado porque lo hemos hecho solo un par de veces y durante dos o tres meses. Después, ya no ha hecho falta alimentar a los tiburones con peces león. Parece que han reconocido al pez león como una fuente de alimento sin necesidad de que nosotros los alimentemos con ellos. Sí, por supuesto que se ha producido un cambio en los tiburones, pero si consideramos el conjunto, hemos ayudado a la recife y esperamos que la ayuda sirva para el futuro, para siempre. Aunque ya como Palavincini tenga razón, algo que todavía está por ver, en el mejor de los casos, los tiburones actuarían solo como reguladores. ¿Se logrará detener algún día la propagación del pez león? Se podría decir que no soy optimista respecto al futuro del pez león. Veo cómo progresa la invasión del pez león, tanto en número como en extensión. Tenemos peces león en el sudeste del Caribe y es probable que los veamos avanzar a lo largo de la costa de Sudamérica, quizás hasta la costa norte de Argentina. ¿Hasta dónde extenderá el pez león su imperio? Parece insaciable. Los peces león no sobreviven si la temperatura del agua baja de los 15 grados Celsius. Los 15 grados parecen marcar el umbral por encima del cual los peces sobreviven y prosperan. Por debajo de esa temperatura no se encuentran ejemplares. Su distribución más probable se extenderá desde el Cabo Jateras, en Carolina del Norte por el norte, hasta el norte de la costa argentina por el sur. Pensamos que no es probable que el pez león se disperse a través del canal de Panamá por varias razones. El agua está fría en el Pacífico. Hay mucha diferencia de temperatura entre el Pacífico y el Atlántico. Además, hay lagos de agua dulce que pueden ser también una barrera para su dispersión. Sin embargo, no estamos del todo seguros de que no logren dispersarse a través del canal de Panamá. Nadie sabe si el pez león podrá cruzar la barrera del canal de Panamá. Pero si lo hace, este depredador inmisericorde, avanzando sin trabas a la velocidad de las corrientes marinas, continuará su conquista hacia el oeste. de Panamá. ¡Gracias!